Y vuelve y juega, algunas personas querían invadir nuevamente unos terrenos en la vereda Mata de Gallina. Afortunadamente, la presencia de las autoridades logró que las desalojaran. La Administración Municipal de Arauca realizó un desalojo en la vereda de Mata de Gallina del municipio de Arauca, donde personas estaban tomando unos terrenos de esta localidad. Más de 27 familias se encontraban en estos lotes. El día jueves 15 de marzo llevamos a cabo un desalojo en el sector de la vereda Mata de Gallina, en el sector posterior de la plaza de ferias de este sector. Allí había alrededor de unas 27 familias que habían construido unos cambuches. Se llevó a cabo ese desalojo. Se le permitió a las familias que desmontaran lo que habían construido, se llevaran los materiales, tanto el zinc como la madera. Infortunadamente, utilizaron estos materiales para volver a invadir. En el día miércoles, el día de ayer, volvimos a llevar a cabo esta actividad de desalojo con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Comisaría de Familia. Volvimos al predio, hablamos con la gente que ya había instalado incluso puntillos para agua, habían empezado a construir unos pozos sépticos en este predio y procedimos a desmontar todos aquellos cambuches que habían construido nuevamente y obviamente atraer, con la incautación que se hizo, el material que tenían en ese momento. Las familias que están realizando estas invasiones se deben de postular en los programas de vivienda que tiene el Gobierno Nacional y el Municipal. La idea es que estas familias acudan a los medios legales a través del Fondo de Vivienda para que se postulen a los diferentes programas que tiene el municipio de Arauca. Es claro, y eso se les ha dejado a ellos, que el alcalde de Arauca, Benjamín Socaguía, se ha manifestado que no va a permitir que hayan invasiones en el municipio de Arauca. Y en el Fondo de Vivienda hay algunos programas, como le explicaba a unas personas que de acuerdo a sus características veo que aplican para algunos subsidios de construcción en sitio propio, porque tienen incluso lotes en otras partes con escrituras. Entonces les manifesté que se acercaran a la Alcaldía Municipal, al Fondo de Vivienda, y que revisaran sus situaciones y se postularan para estos programas de vivienda para que hagan las cosas de manera legal. Al parecer algunas personas estarían vendiendo lotes que están invadidos. Esta mañana me llamó una señora para consultarme sobre ese tema, porque supuestamente le ofrecieron un lote en ese sector que tenía un costo hasta bastante alto. La verdad es que no me manifestó quién se lo estaba vendiendo, pero es una práctica que normalmente ha sucedido en otras invasiones, donde algunas personas profesionales de las invasiones ocupan los lotes y posteriormente los venden. En el municipio de Arauca existen 27 invasiones que están desde hace muchos años. En este momento hay alrededor de 27 invasiones, pero son invasiones que venían desde años anteriores, hace 10 años, 12 años, 4 años, 5 años, y han venido creciendo. Hemos encontrado que en estas invasiones incluso hay personas de nacionalidad venezolana que se han metido en estos predios. Según el secretario de Gobierno Municipal, los predios que se encuentran en Bello Horizonte y en San Vicente están en el proceso de legalización con la ACNUR. Hay unos procesos de legalización, por lo menos en Bello Horizonte, y en San Vicente se está procediendo a legalizar a través de ACNUR y opción legal, estos predios, incluso algunas de las personas que ya han sido caracterizadas, están procediendo a vender, a negociar estos predios que están en proceso de legalización. Entonces decirle a la comunidad que estos predios que se encuentran en Bello Horizonte y en San Vicente, que están en procesos de legalización a través de ACNUR y de opción legal, que son agencias internacionales que le están colaborando a la comunidad, para lo cual el municipio de Arauca se ha comprometido a ceder esos predios. De igual forma, la gobernación de Arauca no van a poder ser ni vendidos, ni enajenados, ni entregados de ninguna manera. Ya las personas que han sido caracterizadas son las que van a ser objeto de legalización por parte de estas entidades. Esta administración recibió 19 invasiones y esas mismas han ido creciendo. Son invasiones que de alguna manera se habían detectado, pero cerca de esas invasiones había otras invasiones que estaban pequeñas, pero que han venido creciendo. Entonces por eso ya tenemos el dato de 27 invasiones, que vuelvo y le reitero, durante esta administración, pues hemos hecho lo que legalmente podemos para evitar que se promuevan nuevas invasiones. Hasta este momento hemos impedido la conformación de cuatro invasiones en estos dos años y medio de gobierno que llevamos, dos años y dos meses, y pues la verdad es que volver a llamar a la comunidad a evitar este tipo de prácticas, porque la verdad es que la medida en que la ley no lo permita y podamos actuar de manera inmediata vamos a impedir que este tipo de acciones se lleven a cabo. Al parecer en Arauca habrían profesionales en invadir terrenos y luego venderlos a un buen precio. ¡Gracias!